Continuando con la explicación de los chicos de smarten de primer año de bachillerato, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con definición de un número complejo. Ahora, para poder explicar este tema chicos y chicas, hay que tener presente de que a r e, en este caso si el literal b dice que es z, o sea, r es paréntesis z, se le conoce como que parte real de z. Y, en este caso, im de z se le conoce como que, parte imaginaria de z, ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente, tenemos lo que es el literal b, tienen que, para cada caso, determine la parte real y la parte imaginaria de z, en este caso, la parte real que sería r e de z, aquí en m, así que, sencillito, se darán cuenta ustedes, de acuerdo a la expresión de z, la parte real sería aquí, sería un medio. Ahí lo tenemos. ¿Y cuál sería la parte imaginaria, que sería im de z? Ah, sencillo, si ustedes observan la parte imaginaria, en este caso sería aquí, menos z. Y esta sería la respuesta, ¿de qué? De literal b. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.